Este es el fin de los tiempos. El señor Carter está nervioso. Está buscando recursos ya que en este parche le han dado muy malas noticias. Pero sería mejor que le preguntáramos a él. Señor Carter, ¿qué es lo que le está ocurriendo? Lo que le pasa al señor Carter es que en este parche han incluido las gordas. Pues eso, en este parche han incluido las gordas. ¡Las hordas! Señor Carter, yo creo que debería de tomarse un tranquilizante. ¡Será imbécil el tío! ¡Pues eso estoy buscando, coño! ¡Pero no ves! ¡Mira ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya se están montando las hordas! ¡Se están juntando todas las madres que los pareo, coño! ¡Ay, no hay cojones que este! ¡Yo necesito medicina! En efecto, a partir de ahora los zombies se agruparán y formarán hordas. Ellos mismos se irán encontrando y montarán grupos enormes para ir dando vueltas por ahí. Así que va siendo hora de atrincherar bien nuestros hogares en Project Zomboid. ¡Me cago en la puta! ¡Míralo! ¡Si es que están todas... ¡Están todas partes, coño! No se me ponga nervioso y esquívelos, porque a partir de ahora el sigilo va a ser extremadamente importante. En esta nueva versión, además, también se ha incluido el mod de erosión del suelo. A partir de ahora, con el paso del tiempo, la vegetación crecerá y rodeará nuestras casas. Eso y que ahora nevará y los inviernos serán mucho más fríos. Tan fríos que ni los cultivos funcionarán, así que esta vez cuando cultivemos tendremos que guardar las cosas en conserva. Ya que se ha incluido un nuevo modo de conservar las cosas. Con una lata, una tapa, echándole vinagre y azúcar. Claro que yo no soy un experto en estos temas. Todo esto lo he conseguido de un canal al que sigo mucho y al que ahora le voy a hacer un anuncio. Espero que no le moleste esto, pero igualmente le enviaré un mensaje antes de subir el vídeo informándole de este tema. Ya que es un canal que yo os recomiendo bastante. Si queréis saber sobre el juego, este tipo sabe mucho y tiene muchos vídeos sobre el tema. Hablo del canal de Marcy Gaming. Os lo recomiendo fervientemente si os gusta este tipo de juegos. Ya que trae tutoriales de todo tipo que os ayudarán a salir adelante. Con noticias sobre las nuevas actualizaciones y todo lo que traen en ellas. Así que de mi parte, visitad lo que vale la pena. Vale, todo me parece estupendo, pero las barricadas, ¿qué? Vale, ahora vamos a tu puta casa, a ver qué coño te pasa a ti ahora. Bien, y aquí tenéis la casa de Scott Carter. Esta casa ya la visteis en el episodio anterior, en el vídeo anterior que subí no hace mucho tiempo. Ahora, sabiendo lo de las hordas, sé que me hace falta mucha cobertura. Así que va siendo hora de empezar a construir según qué tipo de barricadas. Como por ejemplo aquí, tengo planeado hacer un cerramiento y poner una puerta. Ya que así tendré una zona cerrada para mis cultivos y para las cosas que se me ocurran hacer por aquí. Eso es lo que pienso hacer en el vídeo de hoy. Aquí tengo mi recolector de agua que ya veo que va dando sus frutos. Y mis cultivos todos juntos. Que como ya pude ver en el canal de Marcy, esto es algo que está muy mal hecho. Ya que si una planta enferma, enfermará a las que tiene alrededor. Así que las cultivos hay que hacerlos separados. ¡Gracias Marcy por tu vídeo! Yo ahora me voy a dormir y a soñar con las hordas. Otra de las novedades del juego es que podemos elegir las horas que queremos descansar. Buenas noches, señor Carter. ¡Joder, la horda! ¡Que viene la horda! ¡Corre, corre! ¡Joder, qué plasta de tío, coño! Como ya os he comentado antes, hice un cerramiento aquí detrás. Así tengo una zona segura con una puerta para poder salir a esta zona en caso de que lo necesite. Y aquí dejé una trampa de forma inútil porque mi intención es utilizarla más adelante en una zona alejada de mi casa. Y visitando mi pequeño almacén, cogeré las herramientas que necesite para fortificar la zona. Y aquí tenemos un pequeño truquete. Si tenemos el material cerca de lo que vayamos a construir, no hará falta que lo llevemos encima. Simplemente dándole a construir y él utilizará el material que tenga cercano. Estupendo, ¿verdad? Así puedes dejar pequeñas pilas de madera en zonas cercanas de donde tú quieras construir una pared, por ejemplo. ¡Necesito madera! ¡Más madera! Pues es hora de talar. ¡Dale caña! ¡Hala! ¡Arreando que gerúmio! ¡Joder con el tonto las gordas! ¡Las hordas! Y mientras el señor Carter sigue construyendo su barricada, os diré otra cosa de las novedades, como por ejemplo poder arrancar los hierbajos del suelo. Y esa opción está disponible porque, como ya he dicho antes, la hierba crecerá con el paso del tiempo. Y veis esta pila de cadáveres que hay aquí abajo, los amontoné yo porque mi intención es conseguir un día poder prenderles fuego, ya que jamás lo he visto. Quizá en un próximo vídeo lo consiga. ¡Aquí el marco de puerta quedará cojonudo! Bueno, y esta zona ya está prácticamente terminada. Y una vez terminada la zona, nuestro intrépido amigo necesitará bisagras para construir la zona. La tan ansiada puerta. ¡Eso está mamado! ¡Hago una visita a la casa de los vecinos y a tomar por culo! ¡Pero no sin antes montarme aquí un mirador por si vienen las hordas! ¡Oh, qué cansino es! Aunque efectivamente es una buena idea hacerse un mirador y también para crearse una segunda ruta de escape en caso de que esas, sus tan temidas hordas, llegaran a entrar a la casa. ¡Hala, ya tengo lo que necesitaba! Ahora pongo aquí una soga de tela y a correr, ¡que vengan a por mí esas hordas! ¡Vaya, es usted un hombre magnífico! Para conseguir las bisagras, el señor Carter se dirige a la casa de los vecinos, así que piensa destruir puertas. ¡Claro! ¿Quién me va a denunciar? ¡Un zombi! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y me lo llevo tú porque soy un ansioso! Y así el señor Carter vio terminada la puerta y dio por acabado esta parte de la fortaleza. ¿Será suficiente para detener a tus hordas? ¡Hombre, yo creo que sí, eh! Hmm, eso ya lo veremos, porque sus aventuras no han acabado en este vídeo. En el próximo vídeo veremos cómo continúa su vida, señor Carter. ¡La sorda!